¿Qué es el Partido Popular en Canarias? Parece que por líos internos del gobierno, el gobierno no está dispuesto a seguir adelante con esa baja de ruta. Creo que no es una buena noticia porque Canarias necesita tener unas directrices muy claras de a dónde ir y sobre todo cómo ir. El Partido Popular va a continuar haciendo estas propuestas en el Parlamento de Canarias. Hay que buscar falsas excusas. Yo creo que hay que ser muy conscientes de que en Canarias tenemos un problema muy serio en términos económicos. Y el problema es que, aun cuando tengamos unos años en términos turísticos extraordinariamente buenos, aquí en Canarias el paro es de aproximadamente un 34%. Y eso ocurre porque tenemos una estructura económica que es excesivamente dependiente de un solo sector. Y la diversificación económica no va a venir, al menos a corto plazo, por el sector de la construcción. Ha de venir por una reindustrialización y ahí no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la explotación de lo que sean recursos naturales próximos a Canarias. El mundo va a tener un crecimiento de aproximadamente un 4% a lo largo de los próximos 5 o 6 años. Lo cual quiere decir que sobre los mil millones de turistas que hemos tenido en el año 2012, considerando el mundo globalmente, pues muy probablemente en el año 2020 estaremos en un entorno de aproximadamente 1.400 millones de turistas. Es decir, va a seguir aumentando el consumo de turistas en el mundo. Canarias lo que tiene que hacer es prepararse con buenas políticas de promoción y sobre todo removiendo obstáculos para que los empresarios puedan renovar las plantas alojativas, hacer ese tipo de deberes para tener una buena oferta turística en el archipiélago. Y a la isla de La Palma, escuchar a mis compañeros, fundamentalmente a los compañeros alcaldes, a los compañeros concejales, a los consejeros del Cabildo, para que me trasladen cuál es el pulso que tienen en el día a día, en su relación con los ciudadanos aquí en la isla de La Palma, para que no solo en materia turística, sino también en materia industrial, en materia comercial, en materia agrícola, me trasladen aquellas propuestas que ellos creen que desde el gobierno de la nación podemos ayudar y podemos imponer. La reforma de las administraciones locales que propone el gobierno de España es sencilla y llanamente que las corporaciones locales funcionen. Y para que funcionen tiene que ocurrir, primero, que haya una delimitación muy clara de competencias y, en segundo lugar, que tengan recursos para asumir esas competencias. Es probable que algunos responsables políticos de corporaciones locales consideren que no es una buena reforma, pero en términos, para esos responsables políticos. Pero el gobierno de la nación tiene que gobernar mirando el interés general, no el interés particular. Y esta es una reforma buena para los ciudadanos, puesto que persigue mejorar la percepción de los servicios públicos desde las corporaciones locales por parte de los ciudadanos. En dos meses aproximadamente yo tuve una conversación con el presidente del gobierno regional, la tuve en Madrid. Yo mismo lo llamé y lo llamé para decirle, estoy muy preocupado y estamos muy preocupados en el Partido Popular en Canarias, con la situación económica y política en Canarias. Creo que se va muy mal en esta dirección y el Partido Popular está dispuesto a decir al gobierno y a colaborar con el gobierno, trazando una hoja de ruta en los aspectos que son fundamentales para la comunidad autónoma de Canarias. Y hemos estado hablando, hemos estado negociando y llegamos a un acuerdo, insisto, sobre una hoja de ruta integral, un plan integral. Y estaba cerrado y estaba acordado. Si ahora el gobierno de Canarias, por líos internos, no es capaz de acordar o de cerrar aquello que había asumido previamente, pues es algo que el gobierno regional deberá explicar a los canarios. En el año 2012 la noticia del día a día en España era que España tenía que pedir el rescate, que por qué no pedíamos el rescate, que cuándo íbamos a pedir el rescate. Y lo cierto es que el año 2012 culminó y España pudo financiarse, es verdad, que a un coste ciertamente elevado, pero pudo financiarse sin pedir ningún tipo de ayuda. Hoy, un año después, como consecuencia de las reformas que estamos llevando a cabo, España se está financiando en mejores condiciones y hay algunas otras señales positivas. Por ejemplo, hay industrias importantes de otros países que están relocalizándose nuevamente en España. O le diré que, por ejemplo, las exportaciones en España están aumentando más que nunca, señales positivas. ¿Eso quiere decir que estamos ya en la recuperación? No, porque no podemos hablar de recuperación cuando en nuestra economía hay cerca de 6 millones de empleos. Ahora bien, ¿estamos mejor que hace un año? Sí, estamos mejor. Y eso nos indica que estamos en el camino adecuado. Sí, nos indica que estamos en el camino adecuado. ¿Significa, por tanto, que vamos a seguir haciendo reformas? Sí, vamos a seguir haciendo reformas. Entendemos que en algunos casos son muy difíciles de explicar, de entender y de asumir, pero ciertamente no estamos para hacer aquello que nos gusta y ya nos gustaría. Estamos para hacer aquello que debemos hacer en España.